Música A 13 días de que venza la licencia que el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, solicitó al Congreso del Estado para ausentarse del cargo, no ha enviado comunicación alguna al Poder Legislativo para informar si pedirá ampliar el permiso. No hemos sido notificados de que haya habido algún informe del Estado de Salud del señor gobernador. Para el legislador Panice, integrantes de la Comisión de Gobernación, hay una indefinición jurídica que debe clarificarse ya. Lo que es lamentable es el estado de incertidumbre en el cual se encuentra el Estado por esta situación. El 21 de julio venza la licencia del gobernador constitucional, que fue otorgada por un periodo de hasta 90 días. Es inminente una nueva solicitud, pues el mandatario requerirá varios meses para convalescer del trasplante de hígado que le fue practicado. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.